Técnico de Atlético Huila, bueno, profe, ¿cómo va el proceso de engranaje del grupo? Lo que ha venido trabajando durante estas semanas. Un abrazo muy cordial a toda la afición. Frente a la pregunta me parece que es muy buena. El equipo en el día a día va a ir mejorando dentro de los conceptos, dentro de las tareas de preparación que estamos haciendo, buscando la posibilidad que el equipo sea un bloque colectivo y eso nos ha permitido que hoy tengamos una práctica bastante buena y salgo satisfecho observando algunos movimientos que van a ir cogiendo los jugadores y que el equipo a través de esos movimientos le está dando mucho más solidaridad en la parte defensiva y en la parte media. El próximo partido es el lunes, clásico ante el Tolima. Profe, ¿cómo analiza este compromiso? Ya era un partido duro, difícil, pero no es posible. Yo pienso que tenemos equipo para seguir peleando y buscando el objetivo que nosotros nos estamos persiguiendo. ¿Qué opinión le merece el deporte de Tolima? Un equipo bueno, un equipo que se mete atrás un poco físico, tiene jugadores grandes que marcan muy bien, se adjunta en el sector de atrás y adelante tienen la posibilidad de tirar pelotazos a Caicedo, que es un jugador que sabe recibir de espalda, y a Plata, que es un jugador que hace diagonales bastante bien. Me parece que es un equipo, no es fácil, es un equipo difícil. Profe, ¿ya va a poder contar con Harold Rivera? Ahí estamos mirando la posibilidad, voy a hablar con el médico, a ver la posibilidad de tenerlo.